Muy buenas gente, ¿cómo están? Hoy les traemos la nueva novedad de la semana de la mano de Panini Manga, en este caso este manga llamado Las 10 cosas que quiero hacer antes de los 40, así que quédate que te voy a mostrar cómo es este manga. Las 10 cosas que quiero hacer antes de los 40 es un manga ya hoy, escrito y dibujado por la manga Kamamita, que sí, si te suena el nombre, es porque estamos hablando de la misma dibujante de mi vecino metalero que publicó Ibrea hace un tiempo atrás. Pero volviendo con, esta obra se publicó en la revista Magansi B. Ex-Boy en diciembre del 2022, recopilando así en solamente un solo volumen, o sea que es un unitario, que aquí lo tenemos gracias a Editorial Panini Manga, en un formato V6 con sobrecubierta que ahora vamos a pasar a ver juntos. Como verán, no lo he abierto todavía, y vemos que tiene avisos de que, bueno, que se ve que es una obra potente, porque acá también tiene otro aviso de que es para mayores. Bueno, lo vamos a ver ahora. Vamos a abrir juntos. Bueno, mi norboidita es aparte. Bueno, vamos a ver qué sorpresas nos trae Mamita. Cualquier cosa, esperemos que YouTube no nos saque el video, no nos baje el video. Bueno, así es. El tomo está bastante ancho, ¿sí? En comparación a mi vecino metalero, es bastante ancho el de las 10 cosas que quiero hacer antes de los 40. Tiene sobrecubierta. Ya vamos a ver si trae páginas a color, pero parece que no. Esta es la sobrecubierta. Y así es el tomo. Bueno, ahí tenemos a Mamita. Ahí se autodibuja Mamita. Miren, qué bueno. Trae un separador también. Eh, tiene calidad más o menos, pero está bueno. Está bueno, suma. No trae páginas a color. Y así empezó. Eh, mejoró bastante el dibujo Mamita. Acá lo vemos. Bueno, el título cuenta toda la historia, básicamente. Ahora vamos a ver un poco los dibujos. Acá tenemos el personaje principal de 39 años. Y acá es donde vemos que ya empieza un poco la acción. Me sorprende. Me sorprende. Me ha mejorado mucho Mamita con los dibujos con respecto a mi vecino metalero. Así que me ha gustado mucho el dibujo que tiene ahora. Bien. Y vamos a seguir viendo un poquito más. Bien. Adelantamos un poquito. Bien, no me pongo a contar de qué se trata porque, como dije recién, el título lo cuenta todo. ¿Sí? Una lista de cosas para hacer antes de cumplir los 40 años. Y que obviamente, seguramente va a ser a base de su compañero. Que va a poder lograr cumplir esa lista. Che, están re buenos los dibujos. Me ha sorprendido, nuevamente lo digo. Mamita ha mejorado un montón con su estilo. Y a pesar de que tenía el aviso más 18 y también otro aviso de solo adultos. Me parece re tranqui el manga. ¿Sí? Obviamente que varias escenas que supongo que se me han pasado para no mostrarlo todo. Pero aún así, no veo nada fuerte en el manga. Nada que amerite realmente los avisos. Supongo que, bueno, es algo por políticas que tienen que ponerlo. Pero bueno, acá vemos un poco más. Bueno, sí, se ve un poco. Ah, era acá. Era el final. Bueno, sí, cerca del final vemos un poco de por qué estaban los avisos. Pero normal, o sea, tranqui. No es de punta a punta del tomo como otros mangas que ha publicado también Panini. Pero está bien, está muy bien, ¿sí? Me ha sorprendido mamita con su estilo. Ha mejorado bastante. Para que ustedes vean, los que no hayan leído mi vecino metalero, les muestro un poco. ¿Ven? Para que vean lo que le digo yo, que ha mejorado bastante con el dibujo, con los trazos. Es más limpia. Así que, bueno, pero volviendo a este manga, si estabas interesado, tenías ganas de comprarlo, ¿te gusta el yaoi? Yo sí te lo recomiendo. Aparte, es un tomo único, así que es lectura que no tenés que esperar a que todos los meses se publique un nuevo tomo. Así que sí, te lo recomiendo. Es yaoi y siempre yaoi suma y gana. Así que te doy las gracias si viste el video hasta acá. Y como siempre, si tenés algún comentario, dudas, sugerencias, déjalo acá abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Bye.